Porque nos vinimos hasta Anisacate y le vamos a preguntar a Jorge Rojas si este es su lugar en el mundo. Porque cuando uno viene a este lugar, sabes que te da ganas, Fede, de quedarte a vivir acá. Uno después entiende cuando llega a este lugar, por qué le gusta tanto, por qué este es un espacio de creación, por qué acá además decidió no solo vivir, sino tener el lugar para crear, para grabar. Hoy lo vimos en vivo. ¿No saben la felicidad y la alegría que tiene Jorge Rojas de poder presentar nuevo disco, de poder presentar nuevo trabajo y también de poder invitar a la gente a encontrarse con él otra vez? Cuéntame un poquito cómo me veo, porque primero que estaba nublado. Ahora salió un solazo divino. Se te ve divina, se te ve bárbaro. El predio ahí donde estás, ese parque también parece una postal. Me encanta tu campera roja que es de cuero. ¿Campera roja de cuero? Está todo loco de lo entrevistado. Todo artificial, ¿eh? El panino de lo impecable. Todo artificial, nosotros, sí, sí, por favor, aclaremos esa parte. Un dato que les voy a dar, por supuesto que estamos al aire libre, con distanciamiento, por eso nos hemos sacado los barbijos, por eso vamos a poder hacer la nota, porque además yo quiero que ustedes le vean la sonrisa a Jorge Rojas, que les puedo asegurar que es parte de la info. Estamos todos acá charlando con él, se está terminando de preparar, se está cambiando, así que armamos todo acá afuera y lo estamos esperando para que venga, se siente y charle con nosotros. ¿Ale? ¿Tú pensaste en una pregunta para Jorge Rojas, Fede? Sí, tengo varias, tengo varias, en un ratito te las comparto. Si hay tiempo, si la charla con vos no se extiende, si se extiende con vos, bárbaro. Quería señalar que está divino tu pañuelo, que está divino tu pañuelo también rojo. Ay, gracias. Parece un toque telúrico, bien a tono con el entrevistado. Bueno, vinimos a acorde, obvio. Claro. Sí, 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 por supuesto. Y vamos a compartir ya material del show que brindó hace un ratito Jorge Rojas, y del que vos fuiste testigo. Vamos a ir preparando la nota con... Dale, nosotros nos vinimos. A las 11 de la mañana hicieron una prueba de sonido. A las 12 presentaron cuatro temas de este nuevo disco que se llama Viaje. Y ya vamos a hablar con él sobre esto porque tiene toda una significación en este momento de su carrera. Pensar en un viaje, pensar en una transición, tratar de pensar hacia dónde va uno en el viaje. Hay mucho de eso. Esto es muy lindo. Estuvimos escuchando algunos de los temas nuevos y la verdad es que son muy Jorge Rojas. Tienen mucho que ver con él y con su identidad. Y además vamos a hablar de lo que se viene porque mirá qué casualidad, Fede. Su próxima presentación en el Quality coincide con el Día de la Madre. Y me parece que hay muchos, muchas que están pensando en eso como regalito, ¿no? Es un buen regalo. Claro, claro. A ver, compañeros, hijos. Tráeme entradas para mi vieja, dale para la Luisa. Imagínate. Inspírense en esta idea que está tirando la Ale, que muchas veces cuesta. Si usted quiere hacer regalo, vaya y pague. Yo no le consigo canje. Bueno, quieren que compartamos un poquito de lo que vivíamos recién cuando Jorge Rojas estaba cantando con una sonrisa así de oreja a oreja. Compartamos un poquito de esas imágenes. Y dale. Se está llegando, se está sentando y ya charlamos con él. Sí. Música Música Bueno, ¿vieron? Está absolutamente feliz. Lo vimos otra vez cantando así con esa sonrisa, se lo veía con sus ojos cerrados soñando. Y le vamos a preguntar en qué estaba pensando, porque me parece que si se siente como lo vimos, está muy bien. Bienvenido, ¿cómo estás? Bienvenido. En un segundo prepararon todo. ¿Viste? Armamos todo para vos en tu casa. Claro, salí afuera de ahí del teatrino, está a pleno sol, un living en medio del campo, está buenísimo. Es que este lugar es increíble, decía recién con razón. Esto es un paraíso. Es lindo, sí. La verdad que yo hace muchos años ya que estoy acá y hemos creado distintos espacios en este lugar para poder trabajar en lo que a uno le gusta y en lo que sabía que lo iba a hacer toda la vida. Entonces, nuestro tiempo y por ahí muchos de nuestros recursos los invertimos en esto, en crear ese lugar donde recién tocamos, donde podemos ensayar, hacer música, preparar imágenes, preparar canciones. Y bueno, la verdad que salir afuera y tener un aire libre donde puedas respirar y llenarte de todo esto que tiene, lo natural, es un espacio, sí, la verdad que es un espacio hermoso que disfruto mucho, disfruto mucho, sí. ¿Es tu lugar en el mundo? Porque pasaste por muchos lugares. Sin duda, hoy hacen, pero, a ver, no, la mayor cantidad de tiempo de mi vida la pasé acá, porque ya llevo casi 25 años en este lugar, entonces ya tengo más tiempo acá que en el propio Chaco Salteño, tengo más tiempo acá que en Neuquén, donde nací y tuve hasta los 7 años, entonces, claro, sí, ya es parte de mi vida y es mi lugar, ¿no es cierto? Necesito saber si es cierto, porque alguna vez te escuché contar que en este ir y venir a distintos lugares, el viaje de Neuquén, de regreso al Chaco Salteño, fue en una estanciera y es cierto que duró un mes. Es verdad, es verdad. Contame, por favor, eso. Y porque mi viejo, un loco, claro, planificó un viaje atravesando toda la Argentina con una estanciera y un carro de mudanza que lo fabricó él y iba cargado con todas las pertenencias que teníamos y en un viaje muy lento, claro, muy lento. ¿Vos chiquitos? Yo, claro, yo era gurí todavía, Lucio y Alfredo también. Alfredo era bebé. Alfredo era un bebé, Lucio más chico, yo tenía 7 años. Entonces, yo me acuerdo de algunos pasajes del Comet donde la cosa se ponía dramática, sí, me quedó. Tuvimos un accidente, bueno, hubo lugares donde mecánicamente el vehículo estaba roto y pasábamos días y días tratando de repararlo. Claro, mi viejo salió de allá y también con muy pocos recursos, o sea, teníamos que ver la manera de conseguir los repuestos. Yo me acuerdo de eso porque los escuchaba hablar y nos quedábamos por ahí. En el camino. En el camino y me acuerdo en la Pampa, eso sí me acuerdo. No me vas a criticar la Pampa que soy de allá, ¿eh? No, no, al contrario, estaba por decir que en la Pampa nos quedamos en un lugar que fuimos a un taller mecánico, a veces solucionaba el problema y no se solucionó y no teníamos dónde quedarnos y la gente de ahí del taller nos hizo un lugar en su casa para quedarnos. No, 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 ni idea, ni idea, no, no supe más. ¿Y qué hay en este Jorge Rojas de este Jorge Rojas de 8, 9 años? Bueno, creo que esa aventura siempre de salir al encuentro con cosas me despojó de por ahí estar, digamos, como se dice, arraigado. Porque la verdad que sí, soy un aventurero, me gusta salir. Yo vuelvo aquí a mi lugar, lo disfruto mucho, pero siempre estuve en viaje, siempre estuve en viaje. Así que eso me calculo que es una de las cosas que me quedaron de siempre, ¿no? De salir al camino, salir a lo que te depara el camino. Me diste el pie justo porque este trabajo se llama así. Se llama viaje, sí. ¿En qué viaje estás ahora? ¿Hacia dónde vas? Bueno, no sé exactamente hacia dónde voy, pero voy y sí el camino que he recorrido. Y para llegar al punto de este disco, la decisión fue viajar. La decisión fue ir a encontrarme con vivencias, con otros paisajes, con otra cultura, con otros pensamientos, con otra sociedad. A ir a meterme ahí y solito, despojado de todo. Solamente llevé una guitarra, que encima es más chiquitita, que es una guitarrita de viaje que tengo. Y una mochila, nada más. Y así emprendí, desde el disco Mi Cantar, que vengo haciendo estos viajes. Y donde, bueno, he compuesto canciones en casi todos los países de Latinoamérica. Ha sido muy enriquecedor para mí. He ido, digamos, eso sí fue planificado. Fui a aprender, fui a buscar enriquecerme con todo, con lo que me apareciera. Y me inscribí en cada taller artístico que había en los lugares. Algunos un poco más armados, otros caía... ¿Y ellos sabían que eras vos? Sí, ninguno. ¿En cada lugar donde estabas? No, no. ¿Qué hermoso? En algunos lugares sí. Digamos, desde acá me ayudaban las chicas de la oficina a contactar con dos, tres autores para ser parte de los talleres. Y en otros, directamente cuando estaba allá, me enteraba que iban a haber dos, tres autores importantísimos al lugar que iban a dar unas conferencias. Entonces me iba a sus talleres de composición. De hecho, la canción Olvida que te he amado. Estuve en un taller donde daban el ritmo de Guajira. Y estuve cuatro horas con el ritmo de Guajira, viendo a los músicos y a cómo transmitían. Y transmitían, porque aparte eran muy buenos docentes. Y salí de ahí haciendo una canción. Y llegué al lugar donde estaba hospedado y no me podía sacar el ritmo de la cabeza. Así que digo, bueno, voy a intentar después de todo este aprendizaje a ver si sale una canción. Y salió ahí de Letra y Música la canción que se llama Olvida que te he amado, que fue del disco anterior. Así que bueno, esa fue la experiencia que he tenido en estos viajes, que fueron físicos. Pero que también fueron emocionales. Y mucho más este, porque lo arranqué antes de la pandemia. Y lo estoy terminando ahora. Después de haber transitado emocionalmente todo este tiempo pandémico que vivió el mundo. Con la ansiedad, con los temores, con el dramatismo que tuvo. Con las pérdidas y el aprendizaje. Entonces hay canciones como Entre espinas y flores, Una vez nada más. Que son escritas después de la cuarentena. Vos sabés que hace unos días hablábamos con Jairo, que también ha pasado por momentos muy duros en este último tiempo en su vida. Sí, sí, sí. Y él nos decía algo que nosotros nos enamoramos de esa frase. Porque él dice, cada vez que estoy en esta situación viene la música, me rescata y me lleva con ella. Porque con la música el dolor duele un poquito menos. ¿Vos coincidís con eso? La música es sanadora, obvio. En esos momentos, escuchar música, o si sos músico, tocar música. Bueno, yo tengo en toda mi carrera, en toda mi vida, con la música momentos muy, muy especiales. Y sobre todo los que te dice la gente, ¿no? Porque vos sos eso para la gente. En este momento que yo estuve atravesando, tu música me acompañó, tu música fue un cable a tierra. Tu música, bueno, y eso pasa en realidad con la música. Porque no solo es personal, es de todos. Y hay muchos artistas y muchas expresiones que su música ha sido una compañía, que ha sido sanadora, hasta para nosotros mismos. A eso se refería Jairo. Yo, en un momento, cuando estábamos en cuarentena, intenté escribir algo, pero nada, creo que emocionalmente todavía no me sentía bien. Pero sí, la música estaba. No habían canciones nuevas, pero todo lo que había hecho me estaba acompañando. Y volví a agarrar la guitarra y a cantar y con mis hijos y todo eso ha sido, este, claro, es un alivio. ¿Y qué pasó en la cuarentena? De todo, de todo. Creo yo siempre, ahora que en estos tiempos, uno está siempre reflexionando sobre eso, ¿no? ¿Qué pasó? Este, pasó de todo. Fueron momentos, acordate que los primeros momentos eran muy dramáticos, cuando empezó la ola de muertes, la desesperación de mucha gente en lugares donde no lograban tener atención. Y vos decías, esto ya se nos viene encima. Entonces, eran momentos difíciles, dramáticos, de miedo, de ansiedad. Yo por ahí, cuando pensaba en eso, no tanto lo sentía por mí, sino, ¿qué pasaría si alguien tan querido no podés ni siquiera ir? No estaba en tus manos ayudar. A abusarlo. No podías hacer nada, porque nosotros siempre, a ver, tenemos un grupo de gente con las que hacemos Fundación Cultura Nativa y nuestra misión es ayudar. Entonces, ahí no podías ni siquiera, nosotros ante cualquier situación siempre hacemos y salimos corriendo a ayudar, a encontrar soluciones. Y sobre todo en la salud, que allá en nuestros lugares están vulnerables. Y decíamos, en ese momento, sí, me angustiaba mucho esa situación. Cuando iban pasando los meses, empezamos a entender y a ver cómo empezábamos a convivir con esto. Entonces, eso fue otro aprendizaje, de cómo cuidarnos, cómo cuidar a los seres queridos, cómo la tecnología nos ayudó muchísimo para estar, aunque sea, en contacto. Después vino un proceso interno que fue pensar por qué suceden las cosas y hacia dónde podían producir algunos cambios internos, ser mucho más amable con la naturaleza, empezar a pensar de otra manera. Este lugar donde vivimos y seguimos tratándolo de esta manera va a sufrir cambios irreversibles. Entonces, cómo empezamos con las pequeñas actitudes desde adentro, nosotros a trabajar en eso. Sí, sí, por supuesto. Vos recién hablabas de esto, de las pérdidas, de las cosas que nos pasaron durante la pandemia. Hay gente que cree que vamos a salir mejor, hay gente que cree que no. Todo lo que vos me estás diciendo es para que salgamos mejor de esto, para que hagamos un aprendizaje. Y hubo como distintos niveles de pérdida, porque hay pérdidas que son irreparables. Pero todos perdimos algo durante la pandemia, desde un año sin haber visto nuestros vínculos a cualquier otra cosa que uno se pueda imaginar. ¿A dónde ubicas esas pérdidas? ¿Qué pérdidas te tocaron en esta pandemia? Bueno, también he perdido amigos. He pasado mucho tiempo sin ver a personas que necesitaba abrazarlas. Por otro lado, este tiempo pandémico también desnudó algunos valores. Algunas personas se acercaron más, otras se terminaron alejando. Hubo de todo. Hubo vivencias, todo. Obviamente, calculo que la más dramática debe haber sido perder a alguien, a un ser querido y no poder ni siquiera verlo. Eso no debe tener consuelo la persona que ha vivido eso. Pero, como te decía, creo que cada uno de nosotros tiene una historia diferente que contar. Al principio no podía pensar de que todo esto vaya a dejar algo positivo. Cuando empezó todo esto, no hay manera que sea de que, cuando he escuchado una reflexión, algo positivo tiene que haber. La verdad que no lo he encontrado. De a poco, después empiezan a aparecer cosas que voy a decir, bueno, capaz que si esto no hubiera pasado, no me hubiera encontrado con esta situación, esto no hubiera cambiado de esta manera en mi ser, en mi valor, en mi pensamiento, en mi idea, en cómo seguir ahora de acá en más. Así que sigue siendo difícil encontrar las cosas positivas. Yo no sé si realmente esto es para salir mejor o peor, pero igual, seguro que no. Coincido plenamente. Bueno, primero te voy a contar que, mientras estamos al aire, están pasando un montón de mensajes. Está explotando el WhatsApp de Seguimos en el 12. No sabes la cantidad de mensajes. Me están contando que la gente te manda lo que te quieren, lo que te quieren, por favor. Y Fede Tolchinque, que está en el piso, si querés, mira, puedes hacer un poquito de retorno, porque te quiere saludar y también quiere charlar con vos. ¿Dónde está? A ver, Fede está en el piso. Ale, Jorge, sí, ¿me escuchan bien? Bueno, primero que nada, dos apuntes. Amplío esta idea que transmitía la Ale de los miles de mensajes cargados de amor, de afecto, hacia Jorge, también muchos hacia vos, Ale. Algunos de estos mensajes van pasando por la pantalla mientras charlaban. Y el otro apunte jugoso es que, mientras conversaban, se escuchaban muy claros, muy nítidos, los pajaritos ahí en el parque, en ese paraíso de Anizacate, donde ustedes están. Jorge, 25 años. Tenemos los pajaritos y tenemos unas cotorras también que hablan detrás de cámara. Que están por ahí. Hay pajaritos, hay teros y hay unas cotorras que hablan detrás de cámara también. Para las cotorras, mutéenlas, mutéenlas. Jorge, 25 años llevas en Anizacate, ¿siempre en la misma casa, siempre en ese mismo predio? Sí, 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 sí. Acá encontré este lugar y, bueno, de a poco fuimos creando distintos espacios para las cosas que necesitábamos. Y acá, bueno, acá está nuestro lugar, nuestra mayor inversión en tiempos y en recursos para lo que hacemos está acá. Bueno. He contado por ahí que vos además tenés como mucha producción. Es cierto que te armás tu propia comida, que tenés tu huerta, que es todo orgánico. ¿Es cierto todo eso? Sí, eso está allá en la otra parte. Yo no probé nada igual todavía. Así que algo voy a tener que probar antes de irme, ¿o no? Sí, la verdad que también se afianzó mucho más en este tiempo. Yo aprendí todas estas cosas de chico en el Chaco Salteño, en un lugar donde no teníamos de dónde proveernos. A ver, la ciudad más cercana estaba a 200 kilómetros. Nosotros vivíamos en el monte, pleno contacto con la naturaleza. Así que hubo valores que yo siempre los tuve desde chico, de producir nuestros propios alimentos, de estar en pleno contacto con la naturaleza y sus ciclos. Y sus ciclos. A ver, si en casa había todo lo que había, un dulce de frutas, un dulce de leche, un quesillo, verduras, carne y lo que fuere, era porque se producía en el lugar. O sea, mis abuelos, mi bisabuelo, mis abuelos, mi viejo y mi vieja, siempre estuvieron en contacto con la naturaleza y con esas formas de vivir muy naturales. Yo recuerdo allá en mi lugar, ahora que un poquito uno sale o ahora que vuelvo y veo en los montes llenos de bolsas de plástico, de botellas de plástico. Veo las aguas de los ríos contaminadas, llenas de todo lo que hemos hecho como especie. Y por el otro lado veo la otra imagen de cuando yo era chico, en nuestro lugar no existía eso, no había basura. La basura era toda orgánica y cumplía un ciclo. Entonces todo lo que nosotros hacíamos era parte de un ciclo de la naturaleza. Y es lo que yo hoy quiero dejarle un poco a mis pequeños, ¿no? A los pequeños, que ellos ahora están, es cotidiano para ellos ir a sacar una verdura, una fruta, prepararla. Nosotros la abonamos, nosotros reciclamos, nosotros les damos acá ese ciclo en medio de la ciudad, pero también tratamos de hacerlo naturalmente para dejárselos a los chicos. Sí, estamos llenos de plantas por todos lados, de frutas, de verduras. Y agradecer, no hay que olvidarse de agradecer, ¿no? Agradecer siempre. Por supuesto, de tener esta bendición, de tener este lugar y poder desarrollarlo de esa manera, la verdad que sí. Bueno, como nosotros también somos agradecidos, nos quedaríamos con vos charlando toda la tarde en este espacio que es maravilloso, pero sabemos que además tenés un montón de cosas para hacer. Hacemos la invitación de lo que se viene, porque dijimos que te presentas en el Quality el Día de la Madre, el mejor regalo, ¿o no? ¿Querés invitar a la gente? Sí, bueno, ya saben, Espacio Quality, el sábado 16, domingo 17. Ambas presentaciones van a estar dentro de las horas del Día de la Madre, porque el sábado, cuando empiece el Día de la Madre, vamos a estar en escena y le vamos a regalar todas nuestras canciones, y el domingo también. Pero se hace mucho más especial porque este reencuentro viene después de todo lo que pasó, de nosotros tener la oportunidad de volver a salir, de volver a trabajar, de compartir este día tan especial, de presentar un disco, o sea, se juntó absolutamente todo en una noche muy especial, que va a ser en Córdoba, un lugar donde la gente me ha adoptado hace un montón de años. Yo me siento un ciudadano más de acá, tan querido por su gente, y en estos últimos años también el respeto por lo que uno hace. Así que la verdad que agradecido a la vida por este encuentro 16, 17 en el Espacio Quality. Va a ser un momento muy lindo por donde lo mires, porque hay muchas cosas para festejar, para pasarlo lindo, y yo voy con toda mi banda y con toda mi energía para que así sea. Te robo las palabras. Agradecidos por este encuentro. Esto no estaba dentro de lo planificado, pero nos regalas un versito, lo que sea, para cerrar algo. Escucha, hay una canción, bueno, que fue, este, también después de todo lo que vimos, que se llama Una Vez Nada Más, y que habla un poquito de la vida, y dice La vida es esta, y atreverse a vivir es lo que cuenta Cada quien a su manera Debe andar el camino hasta el final Pero las vueltas de la vida están llenas de sorpresas Ella suele estar serena Y de pronto puede ser un huracán Que va girando, va Va moviéndose de aquí para allá Es ahora la oportunidad De poderla celebrar Porque se siente, porque te habita Y la verdad no es como la pintan Quien le quita o le pone color A la vida Eso lo haces tú Por eso vive Que pronto la vida va a pasar Ella sigue su camino nada más No se la puede detener Se va y se va